Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Daniel Casillas Pebas, venimos a los nacionales CONADE, mi categoría es juvenil, tengo 16 años, mi suerte son colas, manganas a pie, muy bueno, ya todas las selecciones son competitivas, cada selección tiene lo suyo y pues estamos en la lucha. Desde niño, mi papá me lo ha inculcado desde niño, de estar con los caballos y convivir con ellos y el hacerlo es muy bonito ya que es una cultura y un deporte, aparte de eso.